Salmo 91 Morando bajo la sombra del Omnipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios mío, dame la bendición de entrar ante el torno de tu gracia y la fuerza que necesito para seguir adelante en estos momentos tan difíciles que estoy pasando. Donde parece que la enfermedad y la mala salud quieren apoderarse de mí, no lo permitas, mi Dios. No dejes que mis pensamientos enfermen, porque tú sabes que es muy difícil soportar todo esto. Dios de mi vida, clamo a ti de una manera tan humilde y a la vez tan necesitada y desesperada porque hay momentos en donde ya no encuentro la salida para huir de este laberinto que me atormenta de día y de noche. Porque es a través de tu poder y tu magnificencia que fui formado. Vengo ante ti porque me formaste desde el vientre de mi madre. Por tus manos fui creado mi Dios. Por esta razón corro ante ti porque tú me conoces mejor que yo mismo y hay ocasiones en las que ya no puedo más. Tú sabes los dolores y el cansancio que mi cuerpo ha sentido y en algunas situaciones hasta me ha hecho falta el aire, mi Dios. Y en cada respiro y en cada latido de mi corazón me recuerda que tú eres un Dios misericordioso. Lléname con el fuego sanador de tu Espíritu Santo. Echa fuera de mi cuerpo todo lo que no debería de estar en mí. Elimina toda inflamación y limpia todo tipo de infección en mi ser. Restaura las partes de mi cuerpo que necesitan ser sanadas. Renueva todas las células malignas y transfórmalas en células sanas. Permite que mi cuerpo vuelva a funcionar tal y como cuando tú lo creaste. pero también hazme sabio para poder alimentarme de la manera correcta para cambiar mi estilo de vida. Porque no sirve de nada que hoy tú me sanes y que en pocos días siga tragando toda la porquería que me hace tanto mal y me vuelva a enfermar de nuevo. Gracias te doy Dios de toda la gloria por escucharme el clamor de tu hijo que anhela tanto la sanidad de su cuerpo de su mente y de sus pensamientos. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermano mío antes que nada no se te olvide dejarme tus peticiones en la barra de los comentarios para poder orar por tus necesidades. Si aún no lo has hecho considera suscribirte a nuestro canal activa también la campanita de las notificaciones para que tú seas uno de los primeros en recibir nuestras oraciones y si aún no lo haces por favor ayúdanos a compartir esta bonita oración con aquella persona que tú sabes que le puede ser de mucha bendición. que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oración muchas gracias gracias. Gracias.